La parza del gobierno del cambio por Alberto López Núñez. La inmensa mayoría de la mitad de la población que votó por Petro en su imaginario estaba que votando por él se instauraría un gobierno que tendría como brújula un cambio positivo basado en la pulcritud del manejo del erario público, una nueva clase política imbuida del ideario de la igualdad y la solidaridad con los pobres y un programa de reformas que tendría como norte la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Tenía razón en creer eso si se basaban en la propaganda de Petro y sus áulicos, pero si no se hubiesen dejado engañar por esa propaganda menterosa y hubiesen reflexionado en los ejemplos de los regímenes en que Petro se basaba como modelo, Cuba y Venezuela no estuviesen tan decepcionados de la realidad que muchos augurábamos. El gobierno del cambio es una parza y como todo gobierno socialista es una mentira fundamental en la distorsión del lenguaje, precorizada por Orwell en su famosa novela 1984. Es una parza montada para el usufructo de una plutocracia socialista que tiene como objetivo su enriquecimiento y pauperización del pueblo para hacerlo dependiente del estado y así sumiso a su dictadura. La parza desmoviendo el cambio se comprueba en los logros de su primer año de gobierno. Casi medio país en manos del narcoterrorismo, récord en masacres y líderes sociales asesinados, práctica suspensión de la erradicación de la droga, inseguridad campante en todo el país, corrupción y nepotismo generalizados, incremento de la pobreza y grave situación de inestabilidad social. Amén de un régimen personalista que busca la imposición del socialismo del siglo XXI por las vías no democráticas, como lo acordado con el ELN de reformar el modelo económico y político del país. Le hace la situación de la democracia liberal y la economía del libre mercado por el sistema de dictadura del socialismo estatista. Convención que se realizará por medio de una constituyente simulada llamada la mesa de participación de la sociedad civil, que se instala esta semana y que dirigirá los comités populares, copia del modelo leninista de democracia popular. El gobierno de Petro tuvo un amplio consenso parlamentario en 2022 fundamentado en la traición de los partidos liberal y conservador a sus principios teóricos, pues en verdad esos partidos son una federación de claves regionales de negociantes de la política que se venden al mejor postor. A principios de año ponen sus exigencias mucho más elevadas y Petro rompe la coalición, pero solamente para un receso mientras prepara un nuevo método de repartición de la mermelada, esta vez a través de negociaciones directas con los parlamentarios. Apuesto al triunfo del gobierno sus objetivos, tendrá las reformas que quiere, edulcoradas y maquilladas para querer hacer ver que los partidos impusieron sus puntos de vistas moderados, pero en realidad el objetivo fundamental de Petro será concedido, la estatización del país, en la salud a través de la imposición de ADRES como el monopolio rector de la salud, con la consecuente eliminación de las EPS y así acabando la provisión de salud eficiente, en lo pensional imponiendo el sistema de pilares con el 85% de la población cotizando al sistema estatal, con la consecuente aniquilación de los fondos privados y lo que es peor, las desastrosas consecuencias que esto tiene para el mercado de capitales y en la laboral, con la imposición de un código de trabajo empoderado a los sindicatos comunistas, creando una mayor informalidad y en general empobreciendo a la inmensa mayoría del país, para hacerlo dependiente del Estado y así sumiso al régimen. Es que desde la campaña se vio que era imposible el cambio, pues Petro llegaba al poder sobre los hombros de los más corruptos de la clase política tradicional, Santos, Samper, Barreras, Benedetti, Trujillo, los ñoños, etc. Además del apoyo tradicional que siempre tenía de los narcoterroristas de las FARC y el ELN. Ahora se suman los del Pacto de la Picota, sumando así toda la economía ilícita a su campo. La corrupción estaba desde el financiamiento en manos de gran parte de su hijo Nicolás, como lo demuestra el video en donde se aprueba, corre la línea ética y encargar a Nicolás de buscar el financiamiento de la campaña en la costa, ese mismo financiamiento al que se refiere Benedetti y los audios revelados por semana. Claro, ahora Petro se lava las manos y tira por la borda al hijo, que él no crió, y habla de la autodestrucción de Nicolás para salvar a Petro. Ya está lista la comisión de absoluciones, digo, de acosiciones de la Cámara de Representantes, en la cual está la mujer de Barreras, el escudero Alirio Uribe y los siempre listos conservadores, liberales y al partido en la U para absorber al presidente guerrillero de toda culpa. En conclusión se comprueba que con Petro lo que existe es la farsa del gobierno del cambio. Ahora más de los mismos, o mejor dicho, permanecerán los problemas de siempre, pero ahora peor, pues se está estableciendo el verdadero cambio. La transformación de una democracia liberal con un sistema económico de libre mercado por una dictadura del socialismo del siglo XXI, con un régimen económico del socialismo de Estado. Ya lo acordaron la mesa del diálogo con el NN y será ratificado por similares con las disidencias de las FARC y los del plan del golpe. Así se llegará a la paz total que es la dictadura stalinista de Petro, establecida con el apoyo de una oposición colaboracionista que sufrirá los rigores del comunismo como lo están sufriendo los colaboracionistas en Nicaragua y Venezuela.